Qué bueno que te encuentre aquí, porque hay algo que necesito que leas. Ya leí ese periódico, pero no la sección de sociales, como nunca lo haces. ¿Y por qué ahora tengo que leer la sección de sociales? Pues por esto, mira. Paulina hizo su primera comunión. Lo importante es la fotografía, como siempre. ¿Qué? Augusto es el papá de Paulina. Así es, amiga. Augusto te ha estado mintiendo. Está casado y tiene una hija. Augusto es casado. Es todo por hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Tengo algo que decirte, Augusto. Espero que no hayas tenido un problema muy serio con tu novio. Pues sí, la tuve. Pero ya no importa, porque no era justo para ninguno de los dos que mantuviéramos algo que, pues, no estaba bien. Así que decidí terminar con Antonio. Ya no tengo novio. Entonces, ¿tú y yo ya podemos andar? Bueno, Augusto, apenas ayer terminé con mi relación. El tiempo es muy corto como para que nos demos el lujo de desperdiciarlo. ¿O es que no te gustó? No. ¿No quieres andar conmigo? Es que eso es en lo que más he pensado desde que te conozco, en ser tu novia. Pues entonces acepta. ¿Quieres ser mi novia? Sí, Augusto. Sí quiero ser tu novia. ¡Gracias! 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 Qué bueno que te encuentro aquí, porque hay algo que necesito que leas. Ya leí ese periódico, pero no la sección de sociales, como nunca lo haces. ¿Y por qué ahora tengo que leer la sección de sociales? Pues por esto, mira. Paulina hizo su primera comunión. Lo importante es la fotografía, como siempre. ¿Qué? Augusto es el papá de Paulina. Así es, amiga. Augusto te ha estado mintiendo. Está casado y tiene una hija. Augusto es casado. En el pizarrón anoté el temario para el examen de la próxima clase. Anótenlo, por favor, y estudien bien los puntos. Ya pueden salir, ya pueden irse a su casa. Augusto, tenemos que hablar. Geraldine, ahorita no puedo. Me están esperando en la dirección. Necesito entregarles el examen para que lo manden a fotocopiar. Pues te dije que tenemos que hablar y no te vas a ir de aquí sin que hablemos. Al menos no sin que yo hable. No creo que sea un buen momento. Estamos en la universidad y tú misma ya una vez evitaste un escándalo que no nos conviene tener aquí. Pues no es por tu puesto en la universidad por lo que te importa evitar escándalos, Augusto, sino para evitar que te cachen la mentira. Geraldine, ¿qué te pasa? Te veo fuera de tus cabales. Es que ¿cómo no estar fuera de mis cabales? Si acabo de ver la nota de sociales de la primera comunión de tu hija. Sí, ya lo sé todo, Augusto. Te repito que tienes lugar para hablar, ¿ok? Te voy a ir a casa. Amiga, cálmate. Vas a ser zanja de tantas vueltas que has dado. Es que no puedo calmarme, Elsie. No me voy a calmar hasta que Augusto me aclare por qué de su mentira. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que le has marcado. Sí, pero sigue sin entrar. Me manda directo al buzón. No puede ser, Elsie. Es más que obvio que apagó su teléfono para que no le estuvieras molestando. Como nunca tuvo verdaderas intenciones de hablar contigo. Elsie, él tiene que venir. ¡Tiene que venir! ¡Él quedó! Ya convéncete. Ya son casi las 12 de la noche. Es obvio que no voy a llegar. Es que es un maldito cobarde. Es que... Es que, baby, vuelvo a ver las fotos de Augusto y no, no hay ni una sola de su familia. Nada que delate que está casado. ¡Ya llegó el tequila! No, Elsie, en serio, no estoy de humor. Pues justamente traje el tequila para que nos pongamos de muy buen humor, Geraldine. No, 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 Elsie. No, mañana tenemos examen. Y de derecho, Romano. No he estudiado nada, por favor. Ay, mira, puse ahí los libros para estudiar, pero no. Esa vez que me la he pasado, me vi en el perfil de Augusto. Veo una y otra vez sus fotos para ver, a ver qué fue lo que dejé pasar. Pero no, no hay nada. No hay nada que delate que está casado. ¡Nada! Seguro tiene otro perfil. Igual y ahí comparte fotos con su familia. ¿Y, Elsie? ¿Por qué? ¿Por qué me minta? No lo sé. Y tampoco el tequila te va a dar la respuesta. Pero por lo menos hará que olvides la pregunta. Ey, por un buen rato. Elsie, no, en verdad no sé. ¿Cómo? Anda, y por el examen ni te detengas. Pasas porque pasas. Pero de que esta noche haces algo atrevido, lo haces. Porque la ocasión lo merita. ¡Mueran los hombres! Porque todos son unos mubres mentirosos. Tienes razón. No, amiga, no, ya no, ya no puedo más. Creo que no llego ni a mi cuarto, amiga. Así que, voy a quedar aquí. Te voy a mandar un inbox para que sepas que eres un maldito mentiroso y que te odio. Te odio, Augusto, te odio. Te odio. Te odio. No me puedo concentrar, me estoy a la cabeza. No es justo que nos pongan a hacer un examen de derecho. Todas crudas. Todas crudas. Jóvenes, se acabó el tiempo. Entreguen sus exámenes y pueden salir, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Geraldine. No tienes buena cara. Espero que la desvelada haya sido por estudiar. ¡Ah! Eres un cobarde. La estuve esperando hasta medianoche y me dejaste plantada. Quedaste en ir a mi casa. Compórtate, nos están viendo. No me importa que me vean, que me escuchen todos. No. Entiende, Geraldine. No, es que no voy a entender. ¿Por qué me mentiste? Me vengas a reclamar ahora, cuando los dos disfrutamos de la relación hasta que termine. ¡Eres un cínico! Pero me voy a vengar. Voy a acabar contigo y con tu reputación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.